Sí, la verdad que primero agradecer a Facundo en representación de todos los pilotos del turismo carretera que ellos vienen a competir, es su trabajo, se prestaron con una súper buena onda a un partido de fútbol que tuvo mucho buena onda, pero mucho de correr, poner, la verdad que pasamos un re lindo momento y la gente de Patagones y sobre todo la Fundación a beneficio, pasamos una hermosa tarde y ayudamos a los que más la necesitan, así que agradecerle a él y que lo haga extensivo a todos los pilotos. Hermoso evento, agradecido al Vice, a todos los que formaron parte de la organización, al Deportivo Patagones que nos prestó las instalaciones, hermosa cancha y tuvimos la posibilidad de jugar contra futbolistas profesionales y eso también es algo muy lindo, mucha gente nos acompañó y lo más importante de todo esto que fue a beneficio, así que feliz de estar visitando el sur de nuestra querida Argentina, Patagones, Viedma, dos provincias distintas pero dos ciudades hermanas, así que contento de estar acá y de colaborar con la Fundación. La verdad que otra vez más, Río Negro, Viedma, sede de la apertura de la temporada de Turismo Carretera este fin de semana, ni más ni menos, con un récord inscripto, creo que son 51 autos los que van a alargar, así que para ellos, para nosotros, el público, un espectáculo espectacular con tantos autos arriba de la pista, así que ellos vienen a hacer su trabajo, nosotros a disfrutar y muy contentos de tener en Río Negro la máxima del automovilismo argentino, así que gracias y a la gente que nos está viendo que el fin de semana se arrime a Viedma. Los esperamos, los esperamos en el autódromo a todos, un fuerte abrazo.